Sí, mira, entre las personas que hemos podido confirmar sus detenciones por parte de la policía para impedir que ir a misa en el Santiago de Cuba, la misa que va a oficiar el Papa Benedicto y se encuentran en Luaque o Soria, la Unión Política de Cuba en Moa, está desde el pasado mal. Desde el miércoles pasado, Milagro Leiva Ramírez, Ángel Sarrión Romero y Marisa Carlucha Romero. Hasta las tres, la dama de Blanco, Marisa Bale Expósito, tenida también el pasado miércoles en Velasco. Rafael Meneses Tupo de Vanes, miembro de la Alianza Democrática Oriental. José Batista Falcón, Miguel Rafael Cabrera Montoya, José Enrique Martínez Ferrer, Dinmar Muterier Galán y Dani López de Moya, todos de Palma Soriano, detenidos el viernes, son de la Unión Patriótica de Cuba. Jacqueline García Hainz, de Bayamo, también dama de Blanco, detenida desde el viernes. Ángel Antonio Blanco Rodríguez, de la Unión Patriótica de Cuba, detenido el jueves pasado. Juan Oriol Verdecia Évora, de Vanes, de la Alianza Democrática Oriental, fue detenido el viernes. Ariel Cruz Meneses, también de Vanes, de la Alianza Democrática Oriental. El Iesey Aranda Matos, fue detenido en Caimanera el viernes y liberado el sábado, bajo amenaza de que no puede intentar llegar a Santiago porque van a detenerle de nuevo. Es miembro del Movimiento Resistencia y Democracia, afiliado a la Unión Patriótica de Cuba. En igual situación, aunque aún detenido, Yeris Curbelo Aguilera, fue golpeado durante el arresto allá en Caimanera. También del Movimiento Resistencia y Democracia, afiliado a Lompaco. Y un familiar de Yeris, que se nombra Yismel Acosta Aguilera, fue detenido y golpeado, pero le liberaron el viernes en la noche. Luis Enrique Lozada y Garza, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, en Contramaistra. Y Rubén Torres Saiz, de Palmarito de Cautos y de la misma organización. Estuvo detenido, pero le deportaron hacia La Habana y le pusieron en libertad. El periodista independiente, Julio Aliaga Pesán, le detuvieron en Santiago de Cuba y estuvo varias horas no detenido en la ciudad, en la tercera unidad de la policía. Él es de La Habana. También se encuentra detenido Emiliano González Olivera, lo detuvieron el viernes en Guisa, en el horno de Guisa, en Granma. La dama de Blanco, Luis Mila Rodríguez Palomo, de Palma Soriano. También miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Mercedes Fernández Fonseca, dama de Blanco. Adriana Figueredo Fernández, dama de Blanco. Yaira Doraiza Corrioso Pozo. Adriana Núñez Pascual. Madelaine Santos Grillo, todas damas de Blanco. De Santiago, Palma y Mella, respectivamente. Agustín Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba, en Mella. Ovidio Martín Castellano, de la Unión Patriótica de Cuba, en Santiago de Cuba. Yuselín Ferrer Pinoza, de la Unión Patriótica de Cuba. Mishael Valdés Díaz, del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata-Tamayo. Luis Felipe Roa Rosabal, periodista independiente. Eliezer Palma Pupo, de la Alianza Democrática Oriental. Hernández Caballero, de la Alianza Democrática Oriental, en Baracoa. Rodolfo Bartlemi Cova, también de esta organización. Jorge Cervantes García, detenido violentamente. Contra Guillermo Covarréje, los dos de la Unpaco, en contramaistro. Jorge Cervantes resultó herido en una mano que hubo que suturarle. Hubo que tomarle ocho puntos de sutura. Jesús Fríman Salermo. Jorge Luis Claro Gómez, son opositores de Jibara, detenidos también el viernes. La dama de Blanco, Aña Alegre Pécora, fue detenida ayer sábado y le liberaron. Hoy le volvieron a detener en la mañana. Antonio Caballero Pupo, opositor de Jibara. Bernardo Torres Roldán, opositor de Jibara. Mayra Guerrero Silva, también de Jibara. Francisco Manzaní, Roberto Pelegrín y Roneidi Salas, los tres de Baracoa, en Guantánamo, del movimiento Juan Pablo II. En Guantánamo detenido también Isael Poveda Silva, detenida en contramaistro ayer, en la tarde de Arizal Figueredo Valdés, dama de Blanco. Detenido en Guantánamo, hoy es Jordis, Sofía Rodríguez y Movimiento Resistencia y Democracia, afiliado a la ONPACO. Detenida hoy, dama de Blanco, o detenida. Mañana la dama de Blanco, o Magri González Leiva, Tania Montoya Bache, Yanelis Elérica de España, Berta Guerrero Segura, Caridad Caballero Batista y Vivian Peña Hernández. También detenido en La Tuna, en el municipio de Colombia, en Meli Quiñones Ortega, de la Unión Patriótica de Cuba. Estos son los que tenemos con nombres que han pedido. Hay otros detenidos, pero estamos por concluir su detención, porque nos han dado el número de otras detenciones, pero no datos precisos. Estos son de las cinco provincias orientales. Hay detenciones también en Camagüey, hay detenciones en Santa Clara, Ciego de Ávila y detenciones en La Habana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!